Música Empieza, el underground se representa Flow estilo, mira que mi flavor se incrementa Vamos a hacerlo bien, men, o vamos a hacerlo fatal Simplemente tengo el estilo, el estilo bien criminal Por acá no hablamos, simplemente lo demostramos Nosotros salimos al barrio y la camisa la sudamos Mira nosotros no, somos la gran cosa Nuestro día a día no es color de rosas Mira cabezón, mi mayor satisfacción Es que el sentimiento salga de este micrófono Mientras escribo una canción, me voy poniendo en on Y no solo por llevar medio ancho el pantalón Solo la sensación de mover la cabeza Así que respira profundo porque hasta apenas empieza Y me sobran muchos motivos para escribir en mi pieza Solo vengo y me cierro y me rompen cabeza Representando una cultura que no es basura Simplemente underground, firme en la escritura Sin censura yo lo hago para que me puedas entender Simplemente tengo la lirga que no los va a poder tener Mira y observa a tu alrededor Cuando estabas solo, quien te dio calor Y quien estará en tus momentos de dolor En mi caso es el hip hop 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 Fly back in the brain, what's up bro El IPZ te baja del vuelo Ponga los pies en la tierra Que es estrella perra Ya, el rap se representa por limpia sin autodumbo En mi caja crudo Ey, lo hago clásico por gusto Ey, lo hago clásico por gusto Mi estilo no tiene definición Me gusta hacer conexión 96 al micrófono Ah, ah, 96 al micrófono Yeah Chili relajado No me hago el sobrao Como callao La emisión la he pasao No elegí la calle como religión Elegí al hip hop Ey El IPZ in the game Sacando trucos como en el GTA Sonando noventero Accionando No solo hablando Los cojos de patos Les mando a ser mandados Culi cagados El respeto no se lo han ganado Quieren subir diciendo estupideces Ah, parecen niñitos de 13 Yeah Parecen niñitos de 13 El IPZ Women's Style Ah, el IPZ la produce